En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, la obra y la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la teología del Evangelista San Juan, sucede una cosa muy interesante, por lo menos a mí me sucede. No es que sean demasiadas palabras ni demasiadas ideas, sino que la manera como Él se expresa y la manera como conecta unas cosas con otras, hace que fácilmente uno se sienta, yo no diría confundido, sino tal vez un poco perplejo. Recordemos que una de las características de San Juan, es que Él va construyendo el significado. Eso quiere decir, que a medida que va hablando, las palabras se van enriqueciendo en lo que significan. Y por consiguiente, es muy fácil perderse, es muy fácil sentir uno que sí entiende, porque no es difícil de entender, pero no entiende porque no es fácil de explicar. Y esto, repito, es una característica muy propia de Él. Cuando habla de la luz y las tinieblas, cuando habla del Espíritu, cuando habla de permanecer, cuando habla del pan de vida, son palabras sencillas en sí mismas, pero construidas de una manera en la que uno siente, no es difícil de entender, pero sí es difícil de explicar. Y con el favor de Dios, lo que nosotros queremos, no es simplemente admirar la obra que el Señor hizo en el Evangelista, sino queremos, con nuestras limitaciones, pero queremos avanzar un poco y poder entender mejor. Por eso, aunque solo hemos tenido hasta ahora tres sesiones, conviene hacer un buen resumen para saber qué es exactamente lo que estamos diciendo y tratar de comprender ese modo de lenguaje que Él tiene. Otras personas tendrán otras estrategias. En mi caso, lo que me ha ayudado es hacer como una lista, y eso es lo que voy a presentar ahora. Una lista de afirmaciones, de frases, que uno siente, bueno, esta parte ya la puedo entender, esto va con esto, esto se relaciona con esto. Porque si no, lo que le queda a uno en la cabeza es como una especie de nube gloriosa, en la cual uno siente muy hermoso todo, muy bonito, muy profundo, pero no se termina de concretar. Y eso sería, en parte, también perder el tiempo. Entonces, vamos a tomar frases muy concretas, con sujeto y predicado, frases muy sencillas, que yo creo que nos van a servir, no sólo para resumir lo que ya se dijo, sino nos van a servir de fundamento y de cimiento para lo que viene después. Realmente creo que es buena idea tomar nota de estas frases, porque esas son las que nos sirven, repito, de clave para entender cómo maneja él su lenguaje. Sin más preámbulos, avancemos. Y a la manera de las tesis que hicieron famosos los teólogos jesuitas, vayamos con estas frases. En buena parte, por supuesto, son repetición de lo que hemos dicho, sólo que aquí lo ponemos en orden. Entonces, lo primero, lo primero en esta colección de tesis, es decir, de frases centrales, la primera que nos interesa es los milagros son señales o signos, si prefieres, son señales del reino de Dios. Eso es lo primero. El milagro tiene un valor existencial porque toca la existencia de una persona. Pero su valor no es sólo existencial. Tiene un valor más permanente que es el valor de señal. No sólo importa que Dios hizo algo, sino que quería decir eso que Él hizo. Segundo, van a ser en total 15 de estas tesis y hoy las vamos escribiendo poco a poco. Segundo, hay que estar atentos. ¿Atentos a qué? a los signos de los tiempos. Esto vimos cómo se realizaba en la vida de Cristo. como Él mismo estaba atento. Está en Nazaret y hay noticia. Juan está predicando arrepentimiento. La gente está reconociendo por fin su pecado. Se anuncia la llegada del día del Señor. Jesús está atento. Luego está atento al paso del Espíritu y va al desierto. Luego está atento a la noticia apresaron a Juan. Luego está atento a la gente. No se están convirtiendo. Atentos. Hay que estar atentos. Hay que ver lo que está sucediendo. Fíjate cómo hay dos palabras muy parecidas aquí. Señales, signos. Esto nos está indicando que la realidad, la vida, hay que leerla. Uno no puede simplemente pasar por la vida como el que pasa por un túnel, como el que pasea por un centro comercial. La vida hay que leerla. Es un texto. Y hay que leer la vida. Hay que darse cuenta. ¿Aquí qué está sucediendo? Por ahí empieza lo que podemos llamar ese despertar al que nos llama San Juan. Tercero, Dios habla en los acontecimientos. Casi podemos decir que en esta frase hay una clave absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Hablar. Estos son palabras. Acontecimientos. Estos son hechos. Toda la teología de Juan está en la conexión entre las palabras y los hechos. Por eso decíamos las palabras producen acontecimientos. Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. La palabra de Dios es eficaz y produce un hecho, un acontecimiento. Pero el acontecimiento también hay que leerlo. decís que faltan cuatro meses para la ciega. Levantad la mirada. Ya están maduros los campos. Ven. Mirar. Darse cuenta. ¿Qué está diciendo el Señor? Dios habla en los acontecimientos. Pero aquí viene el cuarto punto. que tal vez es de los más bellos. Dios no sólo dice algo sino que se revela esta es una de las características de la comunicación también entre nosotros entre nosotros humanos cuando uno habla no sólo está hablando de algo sino que en la manera de hablar en el lenguaje que escoge en el tono que utiliza uno se está mostrando a sí mismo hay muchas maneras de decir lo mismo dicen que en esto son especialmente sensibles las mujeres el tono el tono es el tonito es la manera como lo dice quiere decir que no sólo importa lo que me dice sino que en la manera de decirlo se muestra se revela eso vale también para Dios entonces yo no estoy recibiendo solamente un mensaje de Dios sino que estoy recibiendo a Dios mismo ya aquí se anticipa algo que nos va a interesar mucho como la palabra viene de Dios pero no se separa de Dios lo vamos a decir después con el verbo permanecer la palabra permanece con el padre Dios no sólo dice algo sino que se revela entonces el que aprende a leer la vida el que aprende a encontrar al Señor en los acontecimientos no solamente está aprendiendo de Dios sino que lo está conociendo estos son las cuatro primeras tesis tenerlas claras ver cómo esto se aplica a la vida de uno los milagros señales del reino hay que estar atentos a los signos de los tiempos Dios habla en los acontecimientos Dios no sólo dice algo sino que se dice a sí mismo es decir se revela por supuesto esa revelación puede ser más perfecta o menos perfecta en Cristo esa revelación se vuelve perfectísima como dice la carta a los hebreos de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su hijo ese texto de la carta a los hebreos va perfectamente en consonancia con el lenguaje de San Juan y eso me interesa porque no debemos ver a San Juan como una especie de caso aislado no él está conectado con toda la vida del pueblo de Dios y son numerosos los enlaces que tiene con los sinópticos y con el resto del Nuevo Testamento o sea no es él es original el Espíritu le ha concedido esa gracia es muy original pero original no significa aislado ni desconectado de los demás vamos con una quinta tesis escuchar la voz de Dios escuchar escuchar la voz de Dios pero ya sabemos de que voz estamos hablando no no es en primer lugar como una especie de grito que venga desde el cielo aunque eso también sucede pero no es eso en primer lugar es esto otro que venimos hablando de los acontecimientos escuchar la voz de Dios es acoger su mensaje es acoger su mensaje si uno escucha la voz de Dios uno está entonces recibiendo la palabra alguien habla y yo la escucho pero resulta que en la palabra Dios se revela entonces escuchar la palabra de Dios es recibir la revelación Dios me da su palabra porque Dios la dice la pronuncia la entrega yo la recibo entonces este verbo es muy importante el verbo acoger recibir la palabra darle espacio a la palabra ese acoger es muy importante y eso precisamente es lo que se critica del pueblo del pueblo de Dios en el capítulo primero de San Juan vino a los suyos los suyos no lo acogieron no lo recibieron el que no recibe la palabra no escucha a Dios escuchar es acoger acoger es escuchar según eso pasamos al número seis la dimensión más profunda de la escucha la dimensión más profunda porque hay distintos niveles de escucha la dimensión más profunda de la escucha es comprender con el corazón es entender con el corazón el entender aparece así como una prolongación del escuchar no basta con que la palabra golpee nuestros oídos no basta con que entendamos el lenguaje se trata de llevar al corazón se trata de acoger en el corazón fíjate estos tres verbos escuchar acoger entender pero en el otro tablero habíamos puesto otro verbo estar atentos entonces ahí van saliendo unos verbos claves claves para renovar la vida cristiana atender estar atento atender escuchar atender y escuchar van juntos acoger y entender van juntos el escuchar es como atender y el acoger es como entender recibir en lo profundo en lo profundo de la vida recibir la palabra obsérvese una cosa cada uno de nosotros también tiene su propia palabra este reconocido escritor Jorge Luis Borges decía que cada persona que cada escritor en concreto escribe en realidad un solo libro decía él como que todos los libros de un escritor si uno mira el conjunto terminan coincidiendo como en llevar un solo mensaje interesante ese análisis de Borges el escritor solo escribe un libro en su vida y los las distintas obras vienen a ser como los capítulos de un mensaje que de fondo trata de decir el escritor entonces observa una cosa si yo tengo mi palabra que es lo que yo le trato de decir al mundo que es el significado que yo intento que tenga mi vida esa es mi palabra yo creo que esa frase nos va a tocar agregarla aquí aunque no estaba en la lista original porque tiene su importancia mi palabra cada uno tiene su palabra mi palabra es el significado que intento darle a mi vida por ejemplo una persona que vive para la política que quiere ser presidente vitalicio sempiterno ese es el significado que le quiere dar a su vida es decir quiere ser recordado de tal o cual forma para encontrar cuál es tu palabra la tuya hazte esta pregunta cuál es el significado que yo le trato de dar a mi vida y si esa pregunta te parece un poco difícil entonces cambia por esta otra cómo quiero ser recordado porque cuando la gente lo recuerda a uno evidentemente no recuerda la ropa eso no es lo más importante ni siquiera las cosas materiales la gente lo que recuerda es lo que uno significó yo qué signifique para mi familia para mis amigos para mi comunidad yo qué signifique cuál fue el significado que le quise dar a mi vida porque tal vez ese significado es el que explica todo lo demás como en la historia del libro de Borges como yo quiero ser presidente sempiterno de esta república entonces yo trabajo todo lo mío mis amistades las comidas a las que voy las manifestaciones públicas las marchas los discursos las intervenciones en televisión todo va hacia un fin es que yo quiero ser recordado como el presidente sempiterno que cambió para siempre el camino de esta nación yo quiero ser recordado así esa es mi palabra tú tienes tu palabra entonces tienes que preguntarte cuál es tu palabra cuál es el significado que has querido que tenga tu vida esa es tu palabra y esto explica otra cosa que la vamos a poner aquí en número 8 esto explica por qué uno no quiere cambiar es decir por qué la conversión es complicada por qué pues muy sencillo porque la conversión supone aceptar la palabra es aceptar la palabra del Señor y es quitar mi palabra y resulta que que yo no quiero renunciar a mi palabra yo quiero yo quiero seguir lo mío es lo que hemos llamado la crisis de Cafarnaún que Dios me cure que Dios me ayude que Dios me dé fuerza que Dios me apoye que Dios esté conmigo pero todo eso es para que para que yo sigo aquí con mi timón yo sigo aquí con mi palabra yo sigo con mi cuento yo sigo con mi historia aquí voy yo no he entregado el trono entonces ahí es donde viene ese punto que lo describimos con estos términos uno no quiere entender a fondo porque no quiere cambiar eso fue lo que sucedió en la multiplicación de los panes no quiere la gente no quiere entender a fondo que quiere decir eso de que yo soy la vida de ustedes yo soy su vida no 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 ustedes dedíquese a multiplicar los panes nosotros comeremos nosotros fortalecemos nuestro proyecto por eso les dice Jesús ustedes no vienen porque hayan entendido ¿ven? no se da el entender ustedes no han entendido simplemente se les llenó la barriga comieron bien eso fue lo único que a ustedes les interesó entonces ahí hay una clave muy importante uno no quiere entender con el corazón porque uno no quiere cambiar y es que entender con el corazón ¿qué es? es acoger la palabra es darle espacio a la palabra y darle el espacio a la palabra es quitarle espacio a mi palabra por eso es difícil darle espacio a la palabra porque darle espacio a la palabra de Dios es quitarle espacio a mi palabra es decir al significado que yo le quería dar a mi vida es decir a mis planes es decir a mi timón porque aquí voy yo manejando mi vida haciendo lo que a mí se me da la gana usted soy yo y que venga Dios a mi vida pues sí muy bueno que venga para que me sane para que me cure para que me ayude para que me dé fuerzas y para que yo 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 siga con mi timón yo sigo entonces uno no quiere entender a fondo porque no quiere entender porque uno no quiere que la palabra de Dios tome el lugar de mi palabra y mi palabra que es mi cuento y mi cuento cual es mi cuento es el significado que yo le quiero dar a mi vida la manera como yo quiero ser recordado la manera como yo me imagino la manera como yo me visualizo yo no me veo yo no me veo en eso yo no me visualizo en eso ahí es donde está el punto entonces aquí decimos uno no quiere entender uno no quiere entender porque no quiere cambiar acuérdate que el verbo entender lo estamos enriqueciendo este no es el entender de ir a buscar en un diccionario que significa tal o cual vocablo el entender aquí es acoger en el corazón es recibir en el fondo del alma es darle el espacio a la palabra ese es el entender dice aquí la dimensión más profunda de la escucha es entender con el corazón entonces uno no quiere entender ¿por qué? porque no quiere no quiere ¿qué? cambiar uno no quiere cambiar ¿y por qué uno no quiere cambiar? porque uno no quiere renunciar a su palabra yo tengo mi palabra yo tengo mi plan yo quiero ser recordado como el sempiterno yo es fui el que logré yo fui el que hice yo fui el que pude yo yo y se pone uno así como un pavo yo y en esto estamos todos hay gente que es exhibicionista ostentosa con su yo hay otros en cambio que son sigilosos astutos pero por allá desde su rinconcito voy logrando poco a poco voy logrando mis metas sea de manera abierta o de manera sigilosa sea de manera ostentosa o de manera intrigante sea con muchas personas o en un trabajo solitario uno tiene su plan uno tiene su palabra y no quiere soltarla porque uno aquí dice uno no quiere cambiar no quiere cambiar que yo no quiero cambiar mi palabra por la palabra de Dios yo no quiero eso no 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 yo quiero seguir con mi palabra la mía por favor entendamos que esta es la crisis del capítulo sexto de San Juan esta es la gente no quiere cambiar la gente quiere es que Dios me ayude y que le dé harta gasolina a mi carro para que yo vaya donde yo quiero eso es lo que nosotros pretendemos si queremos que Dios nos dé bastante gasolina que el Señor me sane que el Señor me ayude que el Señor me dé claridad en mis metas que todo lo mío salga bien y abiertamente la gente reza de ese modo de ese modo tal cual de hecho la gran mayoría de las oraciones de las personas son eso son la repetición de su palabra que Dios le dé fuerza a mi palabra para que a mí me salgan las cosas bien y yo yo aquí presente yo claro que cuando hablo así da la impresión de que es un problema de exhibición de ostentación y repito no es así hay gente que habla así muy pasito pero tiene muy medido todo yo aquí hago esto después hago esto y me salgo con la mía tienen sus planes secretos no es un asunto no es un asunto de ostentación no es un asunto de ostentación de hecho cada uno de nosotros maneja su propia palabra con inteligencia ¿por qué? porque uno mal que bien va conociendo sus características entonces el que tiene una simpatía arrolladora y que ve que tiene un liderazgo y que le cae bien a todo el mundo pues aprovecha eso otro se da cuenta que tiene una característica con mucha facilidad le cae mal a la gente tiene esa característica yo no importa lo que haga le caigo mal a la gente pero como una patada yo no sé yo le caigo mal a la gente entonces ese no va a buscar a través de gran popularidad porque popular nunca va a ser ese en cambio utilizará estrategias sutiles manejos cuidadosos astutos y si yo hablo con este y si le digo esto a este otro y si después me salgo con la mía ¿Ve? cada uno maneja lo suyo entonces el que es bonito se da cuenta que es bonito el que es inteligente se da cuenta que es inteligente el que es muy social se da cuenta de que es social el que tiene buena salud sabe como utilizar su salud el que tiene plata sabe para que sirve la plata y así cada uno utiliza pero para fortalecer la propia palabra que es la conversión según lo que estamos viendo es quitarle el trono a mi palabra y darle lugar a la palabra del Señor darle lugar a la palabra el entender fíjate como vamos enriqueciendo el vocablo entender entender entonces que es entender es salir de mi palabra y darle paso a la palabra del Señor ese es el verdadero entender cuando uno realmente le da la autoridad y le da el trono a la palabra de Dios ahí ahí se puede decir que ha entendido lo demás lo demás no es entender observa observa ese texto que me parece tan importante por allá como por el capítulo quinto de San Juan dice él ya lo habíamos citado mis palabras no encuentran espacio en ustedes ustedes no pueden recibir mi palabra y fíjate que esa es una experiencia que mucha gente conoce sobre todo los profesores los formadores quienes han sido formadores entre ustedes conocen muy bien esa experiencia eso de que uno le está hablando a una persona y uno siente que la persona le está diciendo sí, sí, claro perfecto bien, bien ok, ok sí, sí, sí no hay problema ok, bien ya, ya entendí sí, sí, muy bien y uno siente no me está recibiendo nada no está escuchando el problema no es que yo le esté hablando en español y la persona solamente entiende mandarín el problema no es ese por el contrario el problema es que hablando los dos el mismo idioma no me recibe lo que le estoy diciendo otras personas en cambio todo es lo que dice Jesús en el evangelio no sí, sí, sí claro sí, sí sí, sí sí, sí claro, claro sí, sí y luego van y hacen todo lo que se les da la gana ¿eh? no reciben la palabra no la reciben ¿por qué? porque tienen su idea tienen su palabra y como dicen los españoles yo a lo mío y por consiguiente no reciben entonces la persona que no recibe la palabra no es transformada por la palabra no es renovada por la palabra pasemos a la tesis es entronizarla es darle su trono que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria eso es lo que tiene que suceder darle su trono es él el que rige es él el que reina varios autores se han preguntado ¿por qué San Juan habla tan poquito del reino de Dios? siendo una expresión que es tan frecuente en los sinópticos pero es que para San Juan el reino de Dios está en esto en recibir la palabra acoger la palabra entenderla darle el trono eso es porque en el momento en el que la palabra llega y en el momento en el que la palabra asume su trono ahí Dios reina en mi vida lo demás son mentiras que uno se dice y uno se dice muchas mentiras ¿por qué? porque uno hace una costra de mentiras alrededor del trono porque en el trono quiere uno seguir reinando uno quiere seguir reinando y por eso uno si, si ya entendí yo tengo una comprensión perfecta yo me doy cuenta yo tengo todo clarísimo yo sé yo sé muy bien yo entiendo perfectamente lo que es el carisma dominicano yo entiendo perfectamente el concilio vaticano yo todo lo entiendo todo lo comprendo yo soy como balaán el de los ojos perfectos todo lo veo todo lo entiendo pero para qué hace uno eso para no cambiar ¿por qué? para seguir uno reinando para seguir para que mi palabra sea la que siga en el trono y para yo seguir haciendo lo que se me dé la gana y por eso dicen los británicos cuando una persona se muere la soberbia dura otros tres días en morirse ahí está uno ahí está uno con su soberbia y aquí estoy yo y aquí estoy yo y aquí me quedo y aquí me quedo y ahí se muere uno pero es terrible morirse así porque entonces es un aborto es un aborto no se logró el plan de Dios lo peor que le puede pasar a uno es salirse uno con la suya porque es convertirse en un aborto se frustró el plan de Dios en tu vida o sea la palabra no se cumplió en tu vida entonces la única manera de vivir la palabra es esto recibirla y entronizarla ese es el punto yo puse ya ocho y es nueve ¿no? este es el nueve nos van a salir en total dieciséis creo yo nueve pasemos al número diez pasemos al número diez que dice acoger así la palabra es entrar en el reino de Dios entonces ¿qué es el reino de Dios? ¿cómo es el reino de Dios para San Juan? es la acogida de la palabra es darle su lugar a la palabra ese es el reino de Dios lo cual implica que tú sacas tu palabra tú le das un lugar secundario a tus planes lo que yo pensaba lo que yo quería lo que yo creía eso va para un lado primero él como el primer mandamiento de la ley de Dios entonces acoger la palabra acoger así la palabra es entrar en el reino de Dios ahí es cuando Dios reina ahí este es el reino de Dios ahí es cuando Dios reina podemos pasar entonces al número once la palabra que revela a Dios la palabra que revela perfectamente perfectamente a Dios no se separa de Dios no se separa de Dios la palabra la palabra que revela perfectamente a Dios no se separa de Dios y por eso hay un modo muy bonito de describir esa palabra pero bueno veamos porque esto es así la palabra que revela perfectamente a Dios no se separa de Dios porque fíjate lo que estamos diciendo acoger acoger la palabra es permitir que esa palabra reine separarse es lo contrario de acoger por supuesto si la palabra se separara de Dios eso querría decir que hay un momento en el que esa palabra no es acogida por Dios o Dios no acoge esa palabra y eso es imposible por supuesto entonces eso quiere decir que esa palabra está siempre con el Padre porque es siempre acogida por el Padre y porque siempre acoge al Padre porque siempre se recibe ese verbo recibir es clave porque ese verbo recibir es el que nos está haciendo ver la comunión estar en comunión como lo vamos a ver más adelante es ser recibido y recibir estar en comunión con Dios es ser recibido por Dios y recibir a Dios nuestra amiga de Siena Santa Catalina hace la comparación del pez en el agua y el agua en el pez recibir y ser recibido entonces la palabra que revela perfectamente a Dios no se separa porque porque la acoge porque el Padre siempre acoge la palabra y porque ese que es la palabra ese que es la perfecta expresión de Dios el logos de Dios ese que es Cristo ese siempre acoge al Padre entonces lo que vio San Juan conviviendo con Cristo fue que Cristo acogía todo lo que fuera del Padre y hay una frase en el capítulo 11 de San Juan que muestra esa mutua acogida yo sé que tú siempre me escuchas eso dice Jesús inmediatamente antes de la resurrección de Lázaro yo sé que tú siempre me escuchas es decir el hijo se sabe plenamente acogido por el Padre y a la vez hay otra frase yo hago siempre la voluntad del Padre yo siempre acojo al Padre si ves la mutua acogida yo siempre acojo la voluntad del Padre yo siempre hago la voluntad del Padre mi alimento es hacer la voluntad del Padre eso que quiere decir yo siempre lo recibo a él y ahora la frase que dijo en el capítulo 11 yo sé que tú siempre me escuchas que quiere decir tú siempre me recibes tú siempre me acoges entonces hay una mutua y perfecta y plena e ininterrumpida acogida entre el Padre y Cristo su palabra y esa mutua y perfecta y perpetua acogida esa es la coinonía esa es la comunión por eso la palabra que revela perfectamente a Dios no se separa que es lo mismo que decir pasemos al número 12 Dios está siempre pronunciando esa palabra no se separa no es una palabra simplemente pronunciada es como que Dios siempre la está pronunciando porque utilizo ese gerundio para que entendamos que es algo siempre presente siempre dinámico e inseparable observa que bueno escribamos ante todo la frase Dios está Dios está siempre pronunciando pronunciando esa palabra observa una cosa en el lenguaje humano cuando uno pronuncia una palabra ya esa palabra tiene vida propia en que sentido en el sentido de que ya luego puede ser entendida de otra manera o tal vez no entendida o tal vez interpretada de muchas formas tanto los gestos como las palabras una vez que suceden ya quedan fuera de nuestro alcance por eso dice un refrán que la palabra pronunciada lo mismo que la flecha lanzada ya no vuelve ya está dicho la palabra una vez que se pronuncia ya queda como por fuera del que la pronuncia y adquiere como vida propia por eso puede ser también malinterpretada donde más se nota esto del juego de las interpretaciones es en los idearios de la política que significa por ejemplo yo vengo de familia liberal y creo que soy una expresión del liberalismo si esa frase tú la tomas en el siglo XIX significa una cosa en la primera mitad del siglo XX otra cosa hasta la constitución del 91 otra cosa después de la constitución del 91 otra cosa hacia nuestra época otra cosa hay como 5 o 6 significados de lo que es liberal liberal en el siglo XIX significa librepensador ateo anticlerical eso es liberal en ese momento en la época de San Ezequiel Moreno el obispo santo obispo agustino misionero San Ezequiel Moreno tiene unos escritos espantosos contra los liberales y un padre de mi comunidad el padre Gamboa que murió no hace mucho hace unos pocos años murió de avanzada edad él ponía a rezar a los novicios de rodillas ante el Santísimo las siguientes letanías mejor dicho unas letanías en las que la respuesta era confunde a los liberales algo así como esto por tu encarnación confunde a los liberales por tu dolorosa pasión confunde a los liberales por los clavos de tu cruz confunde a los liberales yo no creo que esa oración se haría hoy pero era comprensible en ese tiempo esos liberales eran el resumen de toda la oposición a la iglesia eran el resumen y tenían un proyecto muy claro de erradicación de la iglesia además fueron esos liberales los que le quitaron todas sus posesiones a las comunidades religiosas las expropiaciones fueron de los liberales hay que leer ese relato cuando cuando el prior allá en el convento de Santo Domingo en Bogotá tiene que levantar a los frailes a las dos de la mañana para que vayan a la capilla y ayuden a consumir todas las hostias antes de que lleguen los otros a profanarlas esos eran los liberales de esa época venga venga cabemos aquí que se lleven el oro que se lleven los copones o lo que sea pero no vamos a permitir que profanen la Eucaristía ¿ve? esos eran los liberales entonces las palabras van cambiando ¿es Cristo una palabra que queda en las garras de la historia y por consiguiente las interpretaciones humanas? no Cristo es una palabra que está siempre siendo pronunciada por Dios porque en el momento en el que yo pronuncio la palabra soy dueño de ella y dueño de su significado y Dios es dueño del significado de Cristo por eso es bien hermoso esto Dios está siempre pronunciando esa palabra y de ahí pasamos entonces al número 13 repito van a ser en total 16 la propuesta número 13 en esto que son apenas los fundamentos ¿si? lo que estamos viendo aquí son los fundamentos pero si nos quedan claros estos fundamentos ya uno se mueve me parece que con un poquito más de facilidad y de comprensión en la hermosa y densa teología de San Juan entonces pasemos al número 13 la palabra permanece en el Padre el verbo permanecer que importante es la palabra permanece este es de los verbos claves en San Juan permanece en el Padre o permanece con el Padre es otra manera de decir la frase anterior Dios está pronunciando la palabra por consiguiente número 14 si la escuchamos y acogemos en la vida entonces la palabra está resonando en nosotros si la escuchamos si la acogemos si ves los verbos acoger recibir si la acogemos en la vida si la acogemos entonces que pasa si la acogemos que la palabra resuena resuena en nosotros y podríamos decir la palabra se está escuchando ¿te acuerdas que antes dijimos el Padre la está pronunciando si el Padre la está pronunciando en mí está resonando por eso dice Jesús si mis palabras permanecen en vosotros es decir ese permanecer que es es como el resonar el resonar permanente de la palabra Dios la está pronunciando y en mi vida está resonando y ¿quién es el que logra que esa palabra resuene y no deje de resonar quién es el que logra que esa palabra se esté escuchando el paráclito el Espíritu Santo os recordará todo este es este se está escuchando es lo mismo que recordar el recordar que es fíjese como hay todo un diccionario de San Juan hay que tener muy claro el diccionario de San Juan porque porque si no uno se le pierde esta riqueza que es recordar recordar lo que hace el Espíritu es hacer resonar la palabra en nosotros la palabra resuena y por eso el Espíritu es el que nos mantiene en comunión porque si Dios está pronunciando y en mí está resonando entonces estamos en sintonía en la pronuncia en mí resuena hay sintonía hay comunicación hay comunión si acogemos la palabra resuena en nosotros entonces el resonar de la palabra que es es el recordar es el verbo recordar recordar la palabra no es simplemente como recordar un dato como cuando en el disco duro hay tal o cual archivo recordar la palabra es que resuene en nosotros y que sucede entonces punto número quince la palabra así recordada o resonada resonante la palabra resonante es la palabra que permanece entonces hay dos sentidos del verbo permanecer el permanecer de la palabra junto al padre y el permanecer de la palabra en nosotros la palabra permanece junto al padre porque pertenece al padre y porque es del padre y porque nadie la puede cambiar la palabra permanece en nosotros porque el paráclito la hace resonar en nosotros es el mismo verbo pero funciona de dos modos distintos el mismo verbo permanecer si la palabra permanece en el padre y si la palabra permanece en nosotros entonces nosotros permanecemos en comunión con el padre y con su hijo Jesucristo y eso lo expresamos de la siguiente manera la palabra así permanece en nosotros permanece en nosotros el verbo permanecer y por supuesto cuando esa palabra permanece en nosotros permanece como palabra viva acuérdate que es palabra que el padre está pronunciando es una palabra viva en él había vida dice San Juan como es una palabra viva una palabra que así permanece en nosotros entonces da fruto y así es como nuestra vida da su verdadero fruto porque la vida da fruto falso también ¿cuál es el falso fruto? para una persona que haya estado atenta a esta charla la respuesta es muy sencilla el falso fruto es el que se produce cuando yo no le di espacio a la palabra cuando yo me aferré a mi palabra cuando yo me aferro a mi palabra yo doy fruto claro claro que si doy fruto pero es un fruto que no permanece es un fruto que no permanece cuando te aferras a tus planes cuando te apegas a tus ideas cuando pones en primer lugar tus gustos cuando tu plan va primero que todo claro las cosas te funcionan claro tu logras tus planes si das fruto ese fruto no dura ese fruto pronto se cambia porque llega otro e impone sus condiciones llega otro e impone su propio fruto y esa es la secuencia de los imperios y de los tiranos y de los abusadores en la historia de la humanidad cada uno llega y planta ojalá fuera su pie su pezuña cada uno planta su pezuña y dice aquí estoy y aquí me quedo y como yo no hay otro y no se que más cosas y llega otro y planta la pezuña donde este la había puesto y dice no yo soy más grande yo soy más importante y así se la pasan o sea que uno si puede dar fruto pero ese fruto no permanece ese fruto no dura yo he venido para que deis fruto y un fruto que permanece si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros daréis fruto un fruto que permanece cuando la palabra permanece en nosotros entonces ahí viene el fruto entonces cuáles son los frutos de la permanencia de la palabra y con eso terminamos estos 16 estas 16 tesis son lo que podemos llamar los fundamentos de la teología de San Juan que sucede cuando la palabra permanece en nosotros cuando la palabra permanece suceden dos cosas dos cosas suceden una bueno ya las hemos dicho ambas una es comunión esta es nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo comunión y lo segundo es fruto hay otra manera de describir esto iglesia misionera ahí está comunión fruto esos 16 puntos me parece que nos ayudan a tener como el esquema como las bases para acercarnos a este hermoso mensaje bendito sea Dios por el evangelista San Juan es mucha luz mucha luz que el Señor le quiso dar a una persona gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por todos los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos de los siglos y al Espíritu Santo